Viernes al despertar 20 grados, por la tarde 34. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos más noticias para usted. Datos del tiempo. Información en vivo, noticias y servicios. Costel Interés, San Esoes, Telepaís, y así llegan nuestros titulares. No pueden cargar combustible. Los vehículos que no cuentan con la viñeta del VESISA aparecen bloqueados en los surtidores. Hay largas filas en busca del TAG. Hayan dos vehículos desmantelados. Estaban en un taller de chaperío del barrio Caminero. La policía investiga quién los llevó al lugar. A la cárcel por robos. Un juez determinó la detención preventiva de tres peruanos acusados de ingresar a varias casas en la pampa de la isla. Sube el precio del pollo. De nueve pasó a costar doce bolivianos el kilo. Según los productores, hay una leve escasez por falta de incentivos en el rubro. Preocupación por la sequía. Los ganaderos informan que las reces están con muy bajo peso. Piden ayuda al gobierno para evitar pérdidas. Denuncia robos en la aduana. La diputada Rosemary Sandoval realizó una inspección ayer en el recinto de Virubiru, donde constató la sustracción de prendas aduaneras. Fondo Indígena. La Fiscalía de la Paz ha convocado a la ex ministra Nemesia Chacollo a presentarse mañana a las tres de la tarde para continuar con su declaración. Su abogado confirma que asistirá. Nuevas autoridades interinas. Hoy serán posesionados Manfredo Menacho como rector y Juana Borja como vice-rectora interina. Aprueban polémica ley. En Texas, Estados Unidos, permiten que estudiantes mayores de 21 años puedan portar armas en el campus universitario. En busca del nuevo técnico. Esta mañana Eduardo Villegas y Mauricio Soria presentaron sus proyectos ante la dirigencia. Por la tarde será el turno de Ángel Guillermo Hoyos. Caballo atrapado era usado en una carroza. El cazador urbano acudió a Cotoca, donde un caballo que agonizaba en un canal fue rescatado por vecinos. El cazador urbano. Abusan, ¿eh? El abuso hacia esos animales es demasiado. Un caballo que come basura no tiene un medio ambiente que pueda desarrollar. No han pasado ni 24 horas desde que mostramos el maltrato al que son sometidos los caballos cuando encontramos este caso donde este animal abandonado agoniza en un lodazal. Estaba echado, no tenía fuerza, ya estaba débil, se estaba ahogando con el mismo barro. Esta vez hemos llegado al barrio San Pablo, en el municipio de Cotoca. Aquí una poza se ha convertido en un riesgo para el vecindario. En toda la zona paran los animales y nadie los controla, nadie se sabe quién es el dueño. El animal que permaneció por más de un día atrapado en esta poza fue rescatado por los vecinos del barrio Juan Pablo en el segundo anillo en el municipio de Cotoca. Intentamos a la tarde buscar dueños, nadie apareció. Ya en la noche dos personas se compadecieron, que según ellos tienen animalitos igual, y los intentamos sacar, los terminamos sacándolos. Este problema es muy frecuente con los animales.